A partir de una iniciativa comunitaria realizada por los habitantes del poblado de Chacala, junto con las autoridades pertinentes, se echó a andar una serie de trabajos para lograr un drenaje eficiente que responda a las necesidades actuales y congruente con el crecimiento que el pueblo está experimentando. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Santos, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, específicamente de la Subcoordinación Hidráulica Urbana, y estamos aquí para encontrar un adecuado sistema de drenaje para la comunidad de Chacala. Manuel Rodríguez, soy Subcoordinador de Hidráulica Urbana en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y bueno, hemos venido aquí a Chacala invitados por la comunidad para intentar proponer un proyecto para mejorar el saneamiento de toda la comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Vázquez, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, soy la subcoordinadora del área de tecnología apropiada. Estamos aquí para apoyar a la localidad en buscar alternativas en materia de agua y saneamiento, alternativas sustentables, y que les ayuden con esta grave problemática que habita. En esta ocasión, Chacala recibió la visita del personal técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, junto con representantes del Ayuntamiento de Compostela y del Gobierno del Estado de Nayarit. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es una instancia creada por la Ley de Aguas Nacionales que tiene las atribuciones y las competencias para hacer la investigación, la innovación. Son los expertos en el país en el agua, en todos los tipos de manejos de agua, la del mar, la de los ríos, el agua de lluvia, el agua potable, el agua del drenaje, el saneamiento del agua, los humedales, todas las cosas del agua en este país, México, le corresponde al Instituto Mexicano de Tecnología, investigarlos, estudiarlos, hacer proyectos, hacer recomendaciones. Es más, es el asesor de Conagua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La Ciudad de México, les comentaba que el día jueves, según la agenda de nosotros, está agendada una reunión con el tema de la certificación de playas, con el tema de la auditoría próxima. Entonces sería bueno también que si vamos a regresar el jueves... Mi nombre es Valtasar Rosúa, soy director de planeación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. El día de hoy estuvimos aquí en Chacala por indicaciones del licenciado Eulalio Coronado, quien es el secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Nayarit, con la firme intención de poder coayuvar en los trabajos de planeación para que Chacala pueda tener alternativas de solución viables, realizables y sobre todo en el corto plazo en el tema de saneamiento, drenaje y agua potable. Por ello hoy estuvimos acompañando a personal del IMTA, estuvimos también acompañando a personal del Ayuntamiento de Compostela, quienes en conjunto estamos elaborando propuestas de solución para presentar ante el municipio, tanto al gobierno del Estado, poder buscar recursos de la federación que permitan a la localidad de Chacala contar con un sistema de drenaje, de agua alcantarillado, que permita realmente dignificar esta zona. Sin duda alguna, Chacala tiene las bondades de contar con la playa, una playa además certificada gracias al esfuerzo de los ciudadanos. Por ello, el gobierno del gobernador Antonio Echeverría García tiene como prioridad impulsar el turismo regional, establecer pautas que permitan mejorar la infraestructura de los destinos turísticos como un compromiso del gobernador Antonio Echeverría para que en ello la generación de empleo sea plausible y sobre todo, insisto, dignificar esta zona para sus habitantes como a sus visitantes. Soy Lorenzo Carrillo Morelos, soy el presidente del sistema de agua de Chacala. Ahorita estamos reunidos aquí en Chamol para solicitar que se nos amplíe el sistema de agua y se reemplacen todos los tubos y cañería desde el pueblo. Y de ser hecho, hacer otra solicitud para un nuevo pozo, porque no nos alcanza la huella. Mi nombre es Jorge Octavio Carrillo Godínez, yo vengo de parte del Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Compostela, Nayarit. Nosotros vinimos a estar presentes en una invitación que se nos hizo para ver y buscar una solución a una problemática relacionada con el drenaje de aquí, de este bonito puerto, y también un importante atractivo turístico para nuestro municipio, que es Chacala. El personal técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se comprometió a elaborar, estudiar y enviarnos la propuesta técnico-económica considerando distintas alternativas, con sus ventajas, costos de construcción, de mantenimiento, de operación y las potenciales dificultades asociadas a cada sistema propuesto, para, en conjunto con las autoridades municipales y las instancias pertinentes del gobierno del Estado, poder decidir cuál sería la mejor opción para el tratamiento del agua en Chacala. Gracias. 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 Gracias.